Escucho voces que me dicen ve por él, ve por todo no te rindas con la tinta y el papel Sigue en pie y jamás me rompas esa gran promesa, no la rompo te lo juro siempre ronda en mi cabeza Escucho voces que me dicen ve por él, ve por todo no te rindas con la tinta y el papel Sigue en pie y jamás me rompas esa gran promesa, no la rompo te lo juro siempre ronda en mi cabeza He escuchado voces que me dicen no te rindas, sigue tu camino y fíjate con quien tu brindas No todos son homies aunque eso aparente, la envidia está muy cerca eso pasa frecuentemente Rondan en mi mente muchas cosas del pasado, ya nada es igual a cuando tenía 15 años Todo me ha cambiado hasta mi forma de vestir, te lo juro que hay días en que no quiero vivir Hoy me toca escribir un relato de mi vida, de hacer otro buen hit con un toque de maría De olvidar mis problemas y mirar este presente, de analizar las cosas y olvidarme de la gente Escucho voces que me dicen ve por él, ve por todo no te rindas con la tinta y el papel Sigue en pie y jamás me rompas esa gran promesa, no la rompo te lo juro siempre ronda en mi cabeza Es toda esa raza esperando a que falle, ellos quieren que falle pero sigan esperando Mientras esté de pie, yo voy a seguir rapeando, otros dijeron que yo era un fracaso Me vale ver, ya no hay vidiosos, no hago caso, sigo perdido entre uno de Cristina De esta vida conmigo encuentro salida, vaciando botellas encuentro consuelo Con ese dulce hielo que me quita el sueño, le pongo en pega cada una de mis letras Escribo esto pa' olvidarme de problemas, nunca pa' atrás, siempre pa' adelante A la ver la puto se la da de gaster, todo cambio, ya no soy el mismo de antes Pinches farsantes, pinches doble cara, le di la mano y usted me dio la espalda Tanto que diga y no puede tumbarme, sigo de pie y eso es lo que más le arde Al niño que conocía se le quitó lo cobardes, se volvió loco, la cabeza ya le bota Ya no me llama nada, yo, yo, ahora me llaman en frisota Yo, ahora me llaman en frisota Escucho voces que me dicen ve por él, ve por todo, no te rindas con la tinta y el papel Sigue en pie y jamás me rompas esa gran promesa, no la rompo, te lo juro, siempre ronda en mi cabeza Escucho voces que me dicen ve por él, ve por todo, no te rindas con la tinta y el papel Sigue en pie y jamás me rompas esa gran promesa, no la rompo, te lo juro, siempre ronda en mi cabeza Ja, Ja, no te rindas con la Welcome La espalda, eh, nervioso, no te rindas con la mujer Gracias.